Estas son las merindas de la noche Unas palabras, unas palabras, a ver Como siempre decimos, es bello compartir Es bello dar del amor que recibimos de parte de Dios En The Choice hemos entendido que Si no amas, aún así puedes dar Pero lo que sí no puedes hacer es amar y no dar Compartimos esta bendición con cada una de las personas Que definitivamente la necesitan Vamos llevando una cantidad de alimentos Pero no pensamos en eso Sino que el alimento es solamente una excusa Una conexión para poder llevar una palabra de aliento A cada persona que está pasando una necesidad A cada persona que está esperando este alimento Y tú también puedes ser parte de esto Puedes donar o también puedes venir y acompañarnos A los recorridos nocturnos Felicidades Y como Dios me sacó de ese frío ahorita Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.